Para aliviar la situación de escasez de huevos en el país, el Consejo de Agricultura anunció la introducción de huevos importados. Desde el día 29 de marzo se pueden comprar en supermercados e hipermercados. Los huevos proceden, entre otros países, de Estados Unidos y Australia. Desde bien temprano el público se agolpó para hacerse con las dos cajas establecidas como límite de compra. Los huevos importados, de los que se ha estado hablando durante tanto tiempo, finalmente han llegado. El precio promedio de una caja de 10 unidades oscila entre los 65 y los 79 dólares taiwaneses. En menos de una hora, las estanterías se vaciaron debido a su bajo precio. Desde que comenzó la crisis de escasez, el precio de los huevos se ha duplicado. Chen Yifang, una operadora del hipermercado, dijo que los huevos importados llegaron para compensar la falta de huevos de producción nacional. Para aliviar la situación de escasez, el Consejo de Agricultura importó huevos de los Estados Unidos, Japón y otros países, y prometió introducir hasta 7 millones de huevos para fines de marzo, pero a día de hoy faltan al menos 2 millones de unidades diarias, por lo que todavía no se ha podido satisfacer la demanda interna. Iker Izquierdo para Radio Taiwán Internacional.